Estimados jóvenes señoritas, reciban ustedes igualmente el saludo cordial de nuestra alcaldesa provincial. Ella en estos momentos también sabe de esta hermosa reunión, sabe de este acontecimiento histórico y por ello también está radiante, está dichosa. ¿Y saben por qué? Porque valió el esfuerzo de nuestra lideresa Ana Aurora Kobayashi Kobayashi. Valió su esfuerzo de coordinar y lograr que permanezca este convenio, no con una universidad distinta, tenía que ser San Marcos. Deben de saber ustedes, jóvenes y padres de familia, que en el 2015 cuando nuestra alcaldesa Ana Aurora Kobayashi Kobayashi asume la conducción de nuestra municipalidad, hubo dificultades para continuar con el funcionamiento del SEPRE con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es por ello que nos retrasamos en el inicio del ciclo 1 de 2015. Nuestra alcaldesa mañana, tarde y noche, tuvo reuniones con las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es por ello, jóvenes. Es incorporar una responsabilidad más a cada uno de ustedes. Es incorporar a ustedes, padres de familia, y valorar una responsabilidad más del esfuerzo que hizo, hace y hará nuestra alcaldesa provincial, Ana Aurora Kobayashi Kobayashi, para mantener el convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra alcaldesa encontró una deuda de años anteriores con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y díganme ustedes, ¿una universidad de tanto prestigio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iba a renovar un convenio con una municipalidad que se le debe? Entonces, por eso aquí, yo le pido un fuerte aplauso a la gestión realizada por nuestra alcaldesa Kobayashi, Ana Aurora Kobayashi, para mantener este convenio. Finalmente, de forma simbólica, cada uno de los alumnos recibieron de mano de las autoridades la constancia de ingreso, quienes asimismo accedieron al corte de pelo acostumbrado a la hora cachimbos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!